Una escena inmejorable Dejar atrás Ocupando los lugares Pienso de más Pienso de más Suelto la soga que me ataca Dejo un punto en la distancia No muy lejos una forma Agudizándose Agudizándose Sola estoy Pienso de más Pienso de más Pienso de más Suelto la soga que me ataca Fijo un punto en la distancia Pienso de más 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 Vas a hacer que el sol te explota en el amanecer Todo flota en el amanecer En el amanecer Vas a hacer que el sol te explota ¿Qué hora es? Qué fácil fue Pedir perdón Todo lo prevés Soy lo que puedo ver Voy por mis pies Soy lo que puedo ver Voy por mis pies Cuanto más vamos a hablar Duermo a la mañana Te estoy siguiendo Duermo a la mañana Duermo a la mañana ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Qué fácil fue Pedir perdón Pedir perdón Pedir perdón Todo lo prevés Todo lo prevés Soy lo que puedo ver Voy con mis pies Soy lo que puedo ver Soy lo que puedo ver Voy con mis pies Soy lo que puedo ver Te estoy siguiendo Cuanto más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo dos se acercan. Gracias por ver el video. Eternidad se abisman, deja caer arena. Solo dos se acercan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.